Por terminar, unas mediciones hemos exigido de Badiraguato y estamos en proceso de certificación y titulación de algunos pero que ya, cuyos expedientes están en el Registro de Arreo Nacional. Respecto a la entrega de títulos de este programa, ya han de saber que de los primeros 15 mil que ya se tienen, en este caso, inscritos en el Registro Público de la Propiedad, pues actualmente se han entregado aproximadamente unos 8 mil o 9 mil títulos y en espera de continuar el procedimiento de entrega. Hay más títulos que están en el Registro Público, en Catastro, perdón, para sus divididos registros y que posteriormente, y en este año, vamos a continuar entregando títulos. En la cuestión legal, estamos proyectando que para la semana que viene va a haber una mesa agraria en la Sedato, en donde vamos a tratar asuntos de conflictos o de aquellas controversias de núcleos que sean las más, como se dice, que estén más representativas para ver qué situación o qué propuestas se tienen para su solución. Eso sucedería la semana que viene. Y nuestras actividades normales, en este caso, los avances de los programas en esta institución, estamos con los avances al 100, mañana tenemos nuestra siguiente sesión de consejo con los jefes de residencia de las cuatro residencias que tenemos en el Estado y de las cuales esperemos que los resultados sean satisfactores. Así estamos, hombre, hermano. Su nombre es Ricardo. ¿Perdón? Su nombre es Ricardo. Soy el ingeniero José Jesús León, Venezuela, y estoy aquí como enlace de la Coordinación General de Delegaciones aquí en Sinaloa. Información en Culiacán, Sinaloa. Notigerma, presente.